Si, 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 ajo Saber donde estas y como estas quisiera Ay si te acordaras hoy de mi Fuiste del primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión muy sincera Yo sigo esperándote como ayer Cada noche sueño que tu estas conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Si, 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 ajo Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sinc− Sal Mediterrá